lo que es algo una fracción sedimentada antes trabajaba en un envasador adecuado en la misma pero en otra lado no era concentrado ese trabajo no se esperaba es esto lo que debía abrir con ese dicen que el guato estricto de ahí es capaz de ver una presa de los 140 kilos es lo que es un día más difícil es un día más difícil